Gómez, Gómez toca para Santiago Vera, Santiago con el centro, marca Ruiz Camacho, solo, salvó el arquero, intenta el disparo González, gol, gol De Olimpia, 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 Walter González, el rebote que dio Escobar, ahí, haciendo un saltito, el remate corto y la pelota al fondo de la valla del equipo villarriqueño y Olimpia marca el tanto abertura, festeja a su público con esta conquista, Olimpia está ganando el partido y va metiéndose de vuelta del podio del campeonato paraguayo, Olimpia por Walter González, marca el tanto abertura, décimo tercera fecha del campeonato mayor del fútbol paraguayo aquí en el bosque de para uno, Olimpia uno guaireña cero la palabra de Jotita Bernabé minutos fatídicos para Guaireña